bienvenidos al espacio de cositas no no se caen chiquitas porque con esta madre me siento de cositas en el espacio bueno hoy les traigo unas tostadas de pata de puerco que me han pedido muchísimo, me han pedido mucho la pata de puerco esta receta nos la pasaron no me la pienso adjudicar así es que bueno a mi me gustó mucho cuando la probé se que les va a encantar y es una manera super fácil de preparar esta pata y les va a encantar, no las vayan a confundir con las del marido, les aviso desde ahorita sale así es que vamos a comenzar con los ingredientes vénganse porque esto está de re chupete como dijo una fan de alto pedo vamos a ocupar, fíjate bien los tips que te voy a dar, es un kilogramo o un kilo de pata de puerco tu la puedes conseguir donde tu mejor lo prefieras puede ser en el super, en el mercado simplemente que en el mercado obviamente ya la tienen peladita y todo, en el super la verdad yo no la he visto así pero si tu deseas buscar también si no te queda un mercado cerca o no te vas a acostumbrar a un mercado, lo que tu quieras, el chiste es que tengas un kilogramo de pata, esta pata la vas a poner 20 o 25 minutos antes de utilizarla así picadita en agua y le vas a exprimir de 2 a 3 limones depende del tamaño obviamente para quitarle el olorcito tan peculiar que tiene sale una vez que la tengas la enjuagas y la dejas escurrir vas a necesitar 2 cebollas grandes o medianas depende del gusto tuyo que estén partidas en aros o en rodajitas vas a necesitar una lata de chiles curtidos o en vinagre como tu los conozcas picadas en cuadritos, si no lo consigues en cuadritos pues compras enteros y los picas lo vas a necesitar con todo y el vinagre y vas a ocupar orégano el orégano es al gusto pero tiene que ser algo generoso sale porque esto le va a aportar demasiado sabor vas a necesitar un cuarto de taza de vinagre blanco no puede ser vinagre de manzana te aviso desde ahorita y vas a ocupar obviamente sal al gusto vamos a agregar nuestra pata a un recipiente obviamente donde podamos incorporar todo perfectamente sale este también puede ser una botanita super rica que les va a encantar en este momento vamos a agregar la cebolla aquí nada más es incorporar al igual que uno de los videos pasados pero esta si tiene que tener un poquito de más reposo es como de una hora aproximadamente en lo que la cebolla en cuanto la cebolla se macera y así es que vamos a incorporarlo bien vale vamos a agregar nuestro vinagre blanco vamos a agregar la sal vamos a agregar el orégano acuérdense que tienen que ser generosas con el orégano eh chiquillas no piensen que va a saber de más ni de menos van a agregar los chiles curtidos con todo y el vinagre el vinagre forma una parte muy importante de esta receta porque es lo que hace que todo se macere perfectamente obviamente los chiles de vinagre si pican no creo que sea una receta como para niños pero si es una receta que a grandes y a chicos les va a gustar con su cervecita con una cubita porque pueden estar botaneando les va a encantar hagan de cuenta es como si fuera un ceviche nomás pues de pata de porco verdad pero un poquito distinto vamos a incorporar todo que toda la cebolla se impregne del vinagre la pata y todo para que la cocción sea pareja y aquí si lo vamos a dejar reposar hasta que la cebolla esté flácida pues para que me entiendas que se doble solita es un buen rato para que no se me vayan a desesperar lo pueden dejar en el refri, lo pueden dejar a temperatura ambiente dependiendo del clima de tu ciudad por ejemplo, Ciudad Juárez, el norte lo dejas afuera no pasa nada en estos tiempos pero en tiempos de calor pues se te echaría a perder a la media hora entonces lo voy a dejar aquí reposar lo tapo, ahorita se los muestro ya cuando lo hayas sacado del refri y lo voy a llevar a reposo aproximadamente por una hora esto les va a encantar miren, les voy a dar los ingredientes que vamos a utilizar para la salsa de las tostadas de pata también incluye la salsa chiquita y chiquita, ¿sale? vamos a ocupar 6 tomatillos que ya hayan estado en cocción chile serrano al gusto o del otro, el que tú quieras aquí tengo en mi caso 6 chiles cilantro criollo o cilantro normal según lo consigas, vuelvo a repetir y vamos a necesitar media tacita de agua vamos a ocupar 3 ajos si los tíos son más grandes porque los más ya parecen y están muy chiquitos van a ser 3 o 2 grandes y sal al gusto, ¿sale? aparte de esto vamos a necesitar un pedacito de cebolla muy chiquito y la salsa es súper fácil, creo que todos lo sabemos vamos a prepararla para que veas qué delicia de salsa vamos a agregar los tomatillos, los chiles y el cilantro, ¿sale? primero los tomatillos que son los que sueltan ese líquido y nos van a ayudar a poder licuar no tiene que ser la media taza de agua simplemente es para ayudarle a que licue y que no se nos vaya a, obviamente, dañar nuestra licuadora así es que no tengan miedo de eso, ¿sale? puedes agregar más agua o menos agua voy a agregar cebolla y ajos un poquitito del agua primero no mucha, recuerden, no queremos una salsa aguada, ¿sale? vamos a agregar sal al gusto ya tú le calculas, la miel es de grano, recuerden y sala un poquito más vamos a licuar y una vez licuada, la reservamos vamos a servirla esta salsa huele chiquillas, riquísimo, ¿eh? así es que, zumbaleta, ¿sale? vamos a esperar a que esté nuestra pata bien marinada bien maceradita y regresamos miren chiquillas, ¿eh? esto ya está la pata a ver, les da a encantar huele súper rico ya está bien maceradito si no te gusta tanto la cebolla puedes agregarle un poquito menos también no vayas a a... o sea, hacer algo que tú no quieras, pues pero ven nada más que riquito ahora nos falta prepararlas, ¿eh? vamos a agregar un poquito de lechuga en este caso yo me vi muy nice, chiquillas porque es lechuga hipotérmica, sepodérmica o quién sé cómo se diga pero bueno voy a agregarles un poquito de lechuga puede ser lechuga romana, ¿eh? no tiene que ser de esta vamos a agregarle un poquito de crema acidificada crema de la sour cream de la que le pones tú a los taquitos y siempre les digo que es sour cream porque en Estados Unidos le dicen de esa manera no la conocen como crema la mayoría de la gente y para que no se me hagan bolas aquí vamos a agregar la salsita que elaboramos ve nada más, ¿eh? no, chiquillas ¿de quién te madrió? ahí está y vamos a agregar quesito rallado puede ser queso fresco queso jotija, ¿eh? queso cotija del que tú prefieras te va a encantar esto ya lo puedes degustar de esta manera créeme que a tus comensales o a tus invitados les va a encantar ¿y ahora qué te parece? si lo probamos ahora sí vamos a probarlas chicos y chiquillas vamos a ver qué tal quedó esto recuerden que las tostadas son hechas en casa pero tú las puedes comprar de las que tú quieras ¿sale? vamos a probar ron, 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 ron fíjense que a la pata se le quita todo el saborcito ese olorcito que tiene tan peculiar y quedan buenísimas tienes que prepararlas anímate a prepararlas después de agregar salsa roja salsa verde si no quieres elaborar por ejemplo esta que es la ideal porque la verdad está muy buena lo que sí que mi chile no salió picoso yo le hubiera quedado un poquito más pero normalmente el serrano como siempre sale picoso pues uno se va al tanto ¿verdad? pero ya depende mucho de ti el picor por el que lo quieras así es que tienes que prepararlas recuerda que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en el próximo video ¿con quién? sí con Armando en tu cocina y ya sabes como siempre te lo he dicho si te gustó el video y llegaste al final dale like, suscríbete y toca la campanita para que te dejen las notificaciones cada vez que subimos un video lunes martes miércoles jueves viernes y probablemente sábados a partir del primero de septiembre yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!